El hombre que se basa en razonar todo, al final siente la angustia de que no todo lo puede razonar. No puede razonar los misterios, no puede razonar la enfermedad, no puede razonar las situaciones, no puede razonar todo. No puede razonar todo porque no todo tiene sentido. La fe pura también, Jesús se encontró con la gente con fe pura, los fariseos. Que discuten y discuten y discuten. Y se lo creen lo que están discutiendo. Lo grande es que los fariseos juraban que estaban seguros de que eso era lo que Yahvé les había dicho. ¿Y cómo es esto? ¿Y si uno se muere y viene el otro y se muere el marido y vuelve y se muere el marido y siete maridos? Oígame, usted tiene una fe que no hay manera. O sea, Jesús no entiende, este hombre religioso que está tratando de ayudarle a ser un poco práctico. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo, el del buey otra vez, el buey que se cae en el post. La ley dice que no se permite trabajar. O sea, no se puede en sábado sacar un buey del post. Se te cae el buey en el post y no puedes sacarlo. O sea, ¿se muere? No sé, pero la ley dice que no. O sea, según la ley de Yahvé, hay que dejarlo que se muera, se ahogue lo que sea, se embromó el pobre buey. El Talmud hace excepciones. El Talmud es un comentario rabínico posterior y dice, si una persona se cae en un pozo en día de sábado, entonces sí se podrá trabajar para sacarlo. Porque no habrá faltado, ¿por qué sale esto? Porque no habrá faltado alguno que religiosamente habrá dicho, ah, se cayó, se embromó ese. Es sábado, a lo mejor lo odiaba y se aprovechó de la ley para dejarlo ahí para que se ahogara. Y el Talmud dice, no, si es un ser humano, vaya y recójalo, trabaje. Por un ser humano, por favor, trabaje. Y Jesús va a hacer la síntesis. Jesús, en el capítulo 14 de Lucas, apela al sentido común, al sentido práctico. Lo que es una belleza en Jesús es que si uno dice, este hombre es inteligente, inteligentísimo. Y es de fe absoluta, confianza total en su Padre. Hay una síntesis ahí que es impresionante. Y le dice, Jesús le dice a los suyos, ¿Y quién de ustedes? Háganme el favor, o sea, pues no se hagan los locos. Yo los he visto a ustedes. Ustedes se hacen que el buey se quedó allí, pero ustedes van por atrás y lo recogen. Yo los he visto, miren lo que dice. ¿Quién de ustedes que se le cae un hijo o un buey a un pozo, aún en día de sábado, no lo saca al momento? Y no pudieron replicarle nada. O sea, que todo era formalismo. Pero como quien dice decía, habladorazo ustedes, mentira, ustedes lo sacan. Porque es así. Porque el sentido común debe primar. El sentido común es algo que no es ni la razón ni la fe, sino el saber vivir, el saber darle respuesta a las situaciones. Y eso no lo da la razón ni la fe, sino una hermosa síntesis de ambas cosas. Y esa es la belleza. Esa es la belleza del mundo de Jesús. Frente en ese cruce, Jesús les desbalanceó, sacó de balance al hombre que razona y sacó de balance al hombre que por querer confiar en él simula una fe que no razona, no piensa, no aplica, ni sabe qué hacer con ella. Muchas de las personas simplonas, que tienen mucha fe, no saben ni qué hacer con la fe que tienen. Simplemente alardean de ella, desprecian a los demás, pero tenemos que ayudar a que la razón y la fe sean un gran regalo. Porque si no, hay un problema. La razón es un regalo, pero puede hacernos una mala pasada. Y la fe también. La fe es un gran regalo, pero nos puede dar tremendo resbalón si esa fe no tiene sentido, sentido común. Unos, dice aquí, dice San Pablo en Primera de Corintios 1, así mientras los judíos piden señales, señales, ¿por qué piden señales los judíos? Porque los judíos no razonan, quieren ver señales y con ellas decir, ahí está, Dios me está hablando con una señal. Esa es la manera irracional de vivir la fe. Los judíos piden señales. Y por eso Jesús es reacio a mostrar señales. No les será dada otra señal que la de Jonás, tres días en el vientre de la tierra, y después al tercer día resucitará. Porque piden señales. Danos una señal. Y Jesús le daba una señal, danos otra. Y danos otra. Oígame, ¿qué pasa? O sea, es una fe que no llega nunca a asumir. Y los griegos buscan sabiduría, dice San Pablo. Y los griegos buscan sabiduría, quieren razonar todo, quieren saber. Ellos quieren sabiduría. Y dice, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros, Pablo, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Que es escándalo. Escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. O sea, los dos mundos. El mundo greco-romano dijo, es una necedad. Ese es Dios y se murió. ¿Cómo un Dios se va a morir? Comienza a razonar. Ese no puede ser Dios. Porque si fuera Dios, los dioses son inmortales y no podrían morir. ¿Cómo puede morir Dios? Y los otros que decían, no, no. El que venga Mesías tiene que ser un Superman, por lo menos, tiene que ser. ¿Y qué? Y se escandalizan de la muerte del Mesías. Mesías muerto. El Mesías venía a resolver todo. Y en lugar de eso, muere. Y por eso, Cristo crucificado, que es la verdadera sabiduría de Dios. Que es el verdadero plan en el que Dios salva al mundo. De aquí en adelante, llegada a la plenitud de los tiempos, la salvación viene de ese escándalo para la razón. Y esa necedad para la razón y ese escándalo para la fe. Y los que tienen solamente fe, se van a escandalizar constantemente de cosas. Que si encontraron a tal haciendo tal fechoría, ¡ah, escándalo! Que si lo agarraron a aquel en tal cosa, en tal pecado, en tal crimen, ¡ah! Se le cayó la fe. Y en el otro, el otro cuando ves eso mismo, razona. Tú ves, yo siempre he dicho. Pues, los hombres, no hay que creer en los hombres. Mira, mira como son todos iguales. O sea, que ahí están los dos, el mismo, el que tiene el griego, el griego romano detrás de la oreja, y el que tiene el judío detrás de la oreja, están escandalizándose y encontrando necedad en todas las cosas hoy día. Pareciera que estoy hablando hoy día también. Es esa. Estamos hablando de esta realidad. Las señales. Eso es peligroso, las señales. Buscar señales. Hay una vez, un hombre estaba en un bar, tomando un café con leche, estaba leyendo el periódico, y decía, estaba leyendo la página 7. Y en la página 7, vio que estaban anunciando una carrera de caballos. Y que anunciaban un gran favorito, que es el caballo que corría en la carrera número 7, en el carril número 7. Y él se quedó, eso debe ser una señal. Y entonces pidió la cuenta y eran 7 euros. 7. Y fue entonces, se dirigió al autobús para irse al hipódromo. Y el final de la placa del autobús, tiene 7. Eso es 7. Esto es una señal. Y llegó allá, llegó al hipódromo y compró el boleto. Y dijo, en la fila 7. Es una señal. La señal. Aquí es. Y entonces, se sentó allí y apostó al caballo 7, en la fila 7. Y aquí no saben qué pasó. Llegó en el lugar número 7. Pero en la señal, uno quiere forzar la señal. Lo lógico es, estoy haciendo un poco de broma, pero a veces uno quiere la señal adecuarla a lo que a uno le conviene. Y es peligroso. Adecuar la señal a lo que a uno le parece. Uno le puede hacer una mala pasada. En la fe, se puede jugar en esa manera. Y lo que normalmente encontramos son resbalones, problemas, papelones y sobre todo decepciones. Y la única decepción que uno debe tener no es con Dios, ni con la historia, ni con la razón, sino con uno mismo. Por haber sido tan torpe. Cuenta la historia de que una vez, un monje fue al desierto. Y en el desierto allí estaba buscando una señal. Pedía al Señor una señal. Se encontró con un zorro que le faltaban las cuatro patas. Y digo, ¡qué raro! ¿Y cómo hace para vivir en el desierto un zorro aquí que le faltan cuatro patas? Y de repente oye ruido y se tiene que esconder. Llegó un tigre. Y llegó un tigre con un pedazo de carne de una pieza, de una presa que había agarrado. Ya se había comido la mayoría. Llegó allá y le tiró un pedazo al zorro y se fue. Y el zorro comenzó a comer. Y lo vio y se quedó sorprendido. Al día siguiente a la misma hora volvió. Y cuando volvió, vio al zorro otra vez. Y en ese momento también llegó el tigre. Y el tigre con otro pedazo de carne. Le tiró el pedazo de carne. Se comió el pedazo de carne. Y entonces se fue. Y así se repitió. Y él dijo, ¡eso es una señal! Ya el Señor me ha hablado claramente. Me está diciendo que Dios me provee. Y que Dios, a mí nunca me va a faltar nada, aunque me falten cuatro patas. Así que confiaré en Él siempre. Y salió y se puso a pedir y se puso a mendigar. Se puso allí, se sentó a esperar que le vieran. La gente que iba pasando lo veía con las cuatro, con las dos patas y los dos manos. Y nadie le pasaba nada. El hombre comenzó a ponerse delgado, flaco. Se puso demascarado. Y ya con el paso del tiempo nadie le daba nada. Y pasó otro monje. Que se acercó y le dijo, ¿pero qué te ha pasado? ¿Qué es lo que te ha pasado? Y él comenzó a contarle la historia del zorro y del tigre, de todo. Y cuando acabó la historia le dice, ¿y no me dirás tú que eso no era una clara señal? Dime si eso no era una clara señal. Y lo miró el monje y le dijo, ¿qué estúpido eres? Era una señal, pero se supone que tú tenías que ser tigre y no zorro, porque tú tienes las cuatro patas. Y así pasa muchas veces con las señales. Le llamamos señal a cualquier cosa. Y la señal normalmente nos debe invitar a servir. Nos debe invitar a dar lo mejor de nosotros. Es muy irrazonable. Teniendo todas las capacidades para ayudar, poder pretender ser ayudados. Eso le pasa a mucha gente. Teniendo todas las posibilidades para estudiar, esperando que le expliquen todo. Teniendo todas las posibilidades para ganarse el pan, está esperando que otros se lo ganen. Venga. Así que las señales hay que tener mucho cuidado, porque el peor enemigo del ser humano religioso es la falta de sentido común. Por eso el santo es el que llega a la verdad. El santo es el que cuenta con la sabiduría divina. Primera de Corintios 1, 17 y 25. O es el que sabe dar razón de la fe. Primera de Pedro 3, 15. Reflexiones. Jesús no apela a la simple fe o a solo la razón. Jesús es la síntesis. Y eso es lo hermoso de este encuentro de ambos mundos en Jesús. Ya regresamos.